Vamos a hablar a continuación de los operadores de incremento y decremento dentro de php. Para eso voy a hacer un archivo nuevo llamado incremento.php que cargaré tanto en el editor como en el navegador. Voy a escribir php y los operadores de incremento y decremento me permiten aumentar y disminuir los valores de las variables. Por ejemplo voy a crear una variable que es igual a 1. A continuación hago un echo y digo tu variable es igual a y a continuación echo la variable. Y en este caso lo que obtengo es tu variable es igual a 1. Una manera bastante primitiva, aunque válida, de hacer incrementos es la siguiente. Consiste en decir que la variable es igual a la variable más 1. Por tanto voy a copiar ahora este código y lo voy a pegar aquí abajo y diré que ahora tu variable es igual a, voy a poner por aquí un echo br para que haya un salto de línea en html. Si ahora guardo y recargo tendré tu variable es igual a 1 y ahora tu variable es igual a 2. ¿Por qué? Porque esta línea lo que ha hecho es sumarle un valor a variable. En este caso lo que estoy diciendo es que variable es igual a variable más 1. Si variable era 1, variable ahora es igual a 1 más 1 que es igual a 2. Una manera abreviada de escribir esto es variable más más. Si escribo variable más más equivale a aumentar un valor a la variable. Por tanto esto tiene el mismo significado, tiene el mismo resultado. Variable más más equivale a elevar, equivale a sumar un valor a esa variable. El operador de decremento me permite rebajar un valor a la variable. Por tanto lo que haré es copiar y poner variable menos menos. Poniendo variable menos menos lo que hago es disminuir un valor a la variable. Y ahora si guardo y recargo tendré que tu variable es igual a 1, es la variable original. Ahora tu variable es igual a 2 después de haber hecho variable más más. Y ahora tu variable es igual a 1 después de haber hecho variable menos menos. Esta es una manera bastante frecuente y bastante útil de sumar y restar valores de las variables. Dos tipos de operaciones muy comunes son la suma y la resta. Suma y resta punto php. Y lo voy a cargar tanto en el editor como en el navegador. La suma y la resta me permiten fácilmente, de una manera como ahora veremos bastante intuitiva, sumar y restar variables. Así que por ejemplo voy a crear la variable 1. Voy a llamarla directamente 1. La variable 1 es igual a 4. Y la variable 2 es igual a 6. Para realizar sumas, variables en php o sumas con números o con cadenas, lo único que tengo que hacer es definir una variable. Por ejemplo, la suma es igual a la variable 1 más la variable 2. Si ahora devuelvo la suma, lo que obtendré es 10. Lo que he hecho es almacenar la suma de 1 más 2, 4 más 6, que es 10, y devolver el resultado de esa variable suma. De hecho, incluso no hace falta ni siquiera hacer esto. No es obligatorio almacenarlo en una variable, porque puedo especificar que lo que quiero es devolver directamente el resultado de sumar la variable 1 más la variable 2. Y el resultado sigue siendo 10. De la misma manera, puedo trabajar con la resta. Si especifico 1 menos 2, tendré que el resultado es igual a menos 2. 4 menos 6 es igual a menos 2. Esto nos sirve también, por ejemplo, para la multiplicación y para la división. Para multiplicar, lo que haré es cambiar el más o el menos por un asterisco. Y el asterisco me permitirá obtener el valor 24. En este caso, lo que estoy haciendo es obtener 4 por 6, que es igual a 24. Cuando quiera dividir, lo que haré es poner la barra que se encuentra arriba del número 7 en el teclado en castellano, en español. Así que, si parto 4 partido por 6, el valor resultante es 0,6 periodo, prácticamente. Por tanto, lo que estoy haciendo con este archivo es demostrar la tremenda manera fácil de realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división en PHP. Simplemente, tengo que usar más, tengo que usar menos, tengo que usar el asterisco para multiplicar, o tengo que usar la barra para dividir. Dando eco, para resumir un poco, la suma es y eco 1 más 2, eco, voy a poner un br para crear un retorno de carro. Ahora voy a copiar esto varias veces. Para decir, la suma es 1 más 2, la resta es 1 menos 2, la multiplicación es 1 por 2, y la división es 1 partido 2. Y si ahora ejecuto este código, comprobaré como la suma es 10, la resta es menos 2, la multiplicación es 24, y la división es 0,6 periodo. Hemos hablado previamente de los operadores de incremento y decremento. Nos permitían aumentar y disminuir un valor. Pero, ¿qué pasa cuando lo que queremos es aumentar, disminuir, o multiplicar, o dividir por varios valores? Lo que vamos a hacer es crear un archivo llamado asignación.php, lo que he agregado tanto en el editor como en el navegador. Y voy a escribir el siguiente código. Lo primero que voy a hacer es crear una variable llamada número que será igual a 5. A continuación quiero conocer, quiero devolver la pantalla el valor de esa variable y lo que obtengo es 5. Ecobr para obtener un retorno de carro. Y lo que haré ahora es, en lugar de escribir número es igual a número más 5. Que esto me devolvería el valor 10. Vamos a comprobarlo. 10. Voy a escribir simplemente lo siguiente. Lo que tengo que hacer es escribir número más igual 5. Y lo que estoy haciendo de esta manera es igualmente de una manera abreviada devolver devolver el valor 10. Si número más más lo que hacía es aumentar un valor número más igual 5 lo que hace es aumentar tantos números como hayamos puesto aquí. La la asignación de resta funciona exactamente igual. Si ahora pongo número menos igual 5 lo que obtengo es otra vez devuelta 5 porque la variable número era igual a 10 y lo que he hecho es decirle que aquí la variable es igual a la variable menos el valor 5. Lo mismo funciona para multiplicar y para dividir. Si ahora hago número por igual 5 lo que obtendré evidentemente es 25 porque si la variable era 5 y la estoy multiplicando por 5 el resultado es 25 y lo mismo exactamente lo mismo funciona para la división. Si ahora hago así obtendré de vuelta 5 porque la última vez la variable varía 25 y si ahora la estoy dividiendo por 5 25 partido 5 es igual a 5 de nuevo. Es de esta manera como podemos obtener una manera abreviada de trabajar con incrementos y decrementos múltiples tanto para suma como para resta como para multiplicación como para división. los operadores lógicos o booleanos me permiten comprobar la veracidad o la falsedad de una sentencia voy a crear un archivo nuevo llamado lógicos .php lo voy a cargar tanto en el editor como en el navegador lógicos.php y en este script lo que haré es definir primero una variable la variable primera que será igual a 5 y la variable segunda que será igual a 6 lo que haré a continuación es hacer un echo y dentro de este echo voy a escribir un paréntesis donde escribiré echo 1 es igual a 5 si ahora guardo y ejecuto observaré voy a cambiar uno por primera observaré que lo que obtengo no es 5 ni tengo 6 lo que obtengo es un 1 porque 1 en operadores lógicos quiere decir verdadero si esta sentencia si el resultado de esta sentencia es verdadera lo que hago es devolver lo que hago es obtener un número 1 que equivale a verdadero porque primera efectivamente es igual a 5 démonos cuenta que lo que estoy haciendo no es poner un igual sino poner 2 y con este igual lo que estoy haciendo no es asignar sino comprobar si eso es verdadero o es falso si es falso si digo que la variable primera es igual igual a 6 cuando realmente es igual igual a 5 es igual a 5 lo que haré al refrescar es obtener nada obtener 0 en ocasiones o un valor vacío 0 o un valor vacío equivale a falso mientras que 1 equivale a verdadero vamos a ver ahora como podemos evaluar dos valores simultáneamente vamos a recuperar estos paréntesis y para evaluar dos valores simultáneos tengo que usar AND o escribir dos veces el símbolo de ampersand que encontramos arriba de la tecla número 6 así que lo que hago es decir que la segunda es igual a 6 devolver la evaluación de que la primera variable sea 5 y la segunda sea 6 como la primera es 5 y la segunda es 6 lo que obtengo es un número 1 pero la condición para que esto sea cierto es que los dos elementos de la comparación sean ciertos si la segunda es igual a 5 aunque la primera es cierta la segunda no lo es y por tanto lo que obtengo es un valor 0 o un valor vacío por cierto que esto como decía antes equivale a poner AND si ahora pongo 6 ahora vuelvo a tener el número 1 por tanto poniendo AND o poniendo el doble ampersand lo que hacemos es evaluar la validez de dos o más operadores otra muy divertida es el OR el OR evalúa la validez o de uno o de otro voy a poner ECO y le voy a decir primera es igual a 5 y el OR se pone con las barras verticales o escribiendo OR y las barras verticales se encuentran pulsando la tecla ALT GR y a continuación dos veces el número 1 del teclado no pad numérico sino el teclado superior numérico y le digo o la segunda es igual a 6 punto y coma para finalizar y como puedo comprobar o la primera es verdadera o la segunda es verdadera en este caso las dos son verdaderas si yo pongo segunda es igual a 5 lo que obtengo es otra vez un número 1 es verdadero porque o la primera es verdadera o la segunda es verdadera en este caso la primera es verdadera por tanto devuelve número 1 aunque la segunda no sea verdadera la primera es verdadera y como este símbolo quiere decir OR o uno u otro en este caso se cumple que este es verdadero es diferente de AND que nos obliga a que los dos sean verdaderos nos obliga a que este sea verdadero y este sea verdadero el problema evidentemente es cuando los dos son falsos porque si le digo o este es verdadero o este es verdadero y ninguno de los dos son verdaderos evidentemente devuelve falso y veo que ese segundo carácter que debería ser 1 ahora aparece como 0 porque la validación de estas dos ha devuelto falso en los dos lados del OR otra también bastante interesante voy a devolver esta a 5 bastante interesante es la negación lo que voy a hacer es echo primera es igual a la segunda de momento lo estoy negando ahora negaré la primera es igual a la segunda voy a ejecutar ahora tengo un segundo 1 por esta igual si queréis lo que voy a hacer es eliminar estas dos y me quedo solo con la tercera y lo que obtengo es 0 la primera es igual a la segunda es falso 5 no es igual a 6 por tanto lo que obtengo no es nada si quiero decir no es igual lo que tengo que hacer es poner un signo de admiración antes del primer igual lo que quiere decir esto es que devolver si es cierto que la primera no es igual a la segunda como la primera no es igual a la segunda eso es cierto lo que voy a obtener es un número 1 lo que voy a obtener es el valor de cierto vemos por tanto como los operadores booleanos nos permiten comparar variables comparar valores y obtener el resultado no en un resultado numérico o en cadenas sino en términos de verdadero o falso donde verdadero es 1 y falso es o 0 o nada el operador de encadenación en PHP se expresa con un punto y este operador voy a poner cadenas punto PHP nos es muy útil para ciertas cosas por ejemplo cadenas punto PHP y voy a escribir lo siguiente la variable 1 es igual a la cadena hola la variable 2 es igual a la cadena buenos días y la cadena 3 es igual a la la variable 3 es igual a la cadena como estás si yo ahora quiero devolver el valor de estas 3 variables tendría que hacer eco1 y luego copiar y pegar para eco2 y eco3 cuando reproducimos lo que tenemos es como podemos comprobar voy a poner aquí un espacio como podemos comprobar toda una una fila voy a quitar este signo hasta que veamos como corregirlo hola buenos días como estás pero el problema aquí es que estamos usando 3 ecos para devolver una sola frase lo que queremos hacer realmente es encadenar estas 3 variables para devolver una sola frase por tanto como decía el operador de encadenación en php se expresa con un punto tan simple como poner $1 punto $2 punto $3 lo que estoy haciendo ahora es simplemente hacer lo mismo que antes había hecho con 3 líneas con 3 ecos pero ahora comprimido en 1 el punto lo que hace por tanto es encadenar diferentes variables esto nos es especialmente útil cuando lo que queremos hacer es lo siguiente si queremos combinar 1 variables php con html podemos hacerlo también con el punto de hecho esto es muy frecuente lo que hago es combinar una variable con una cadena y ahora lo que hago es hola josevicente y ahora otra vez punto 2 punto 3 punto y coma para finalizar voy a eliminar esta línea y compruebo que pone hola josevicente buenos días como estás lo que he hecho es combinar en una sola cadena variables de php y nuevas cadenas nuevos strings de caracteres alfaruméricos esto nos ha ahorrado anteriormente en ejercicios anteriores en lo que hacíamos era poner varios ecos en varias líneas esto nos lo ahorra y nos permite escribir todo en una sola línea pudiendo combinar varios tipos diferentes de elementos los ocho y y y y